Pro, 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 pro Ella me encanta Tu carita queriendo más, más, más A lo vivo es Con señor Coquiz Pa' toda la Johnny que andan sin yo Tú sabes cómo es que me pongo yo Uh, 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 uh 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 Yo quiero hacerte el amor Pasamos la noche entera peleando No, no, no Que rica se hace el amor Tú se hace el amor Uh, 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 uh Conmigo A su barra, donena, que te estoy chequeando Y hasta que tú lo bailas, lo estoy celebrando Índimo de la noche lo estás disfrutando Y sigues pidiendo más Recuerdo que a la disco viniste con él Cuando tú no supe qué hacer Con tu mirada clavando en mi piel Y fue cuando dije Hasta abajo, hasta abajo Yo quiero irme a irse peleando Hasta abajo, hasta abajo En mi cama de tozando Hasta abajo, hasta abajo Los dos únicos bailando Hasta abajo, hasta abajo En mi coche se levantó Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Pasamos la noche entera peleando Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Yo quiero verte grichando y pidiendo más Hasta abajo, hasta abajo En la discoteca con Rocky o Guantía Hasta abajo, hasta abajo Y una princesa con una princesa con una belleza Hasta abajo, hasta abajo Yo quiero recordar ¡Vamos! 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 Y un poco ¡Vamos! Y un poco ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero hacerte el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos la noche entera peleando Pinto todo Que vicas y hacerte el amor Pusas el amor ¡Oh, oh, oh! ¡Conmigo! Yo quiero, nena Pasar la noche entera Bailando a tu manera Y que sigas pidiendo más Yo quiero, nena Pasar la noche entera Bailando a tu manera Eh, eh ¡Emo y boi! Parita pidiendo más, aún más, aún más Parita pidiendo más, me entiende loco Parita pidiendo más, aún más, aún más Parita pidiendo más, me entiende loco Yo quiero hacerte el amor Pasamos la noche entera peleando un poco Parita pidiendo más, aún más, aún más Conmigo ¡Qué bien lo hacías!